Música Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu marcaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu marcaso Ahora sufres y vives angustiado Tú verás lo que te toca siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu marcaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y es que estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuestas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Ya ves lo que te pasó Charito Propezaste y caíste Todo por qué por tu mal paso Y tú no te reanudir Al cielo ¿Qué querés de Charly? Todo por qué por un mal paso Y no ves que ya no es mal paso Ahora sufre y vives angustiado Tú verás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuestas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Sabiendo que te amaba me pagaste mal Sabiendo que te amaba me pagaste mal